El Salto del Eume forma parte de un conjunto generador de energía eléctrica con las grandes centrales de los Peares, Concha y Tambre. El Generalísimo inaugura este salto, que forma parte del Plan de Construcciones Hidroeléctricas de Galicia, sobre los dos sistemas hidráulicos de las cuencas de Leviña y Niño. La potencia de ese sistema eléctrico es de 325.000 kV. Su central está equipada con dos grupos turbina alternador de 37.000 kV cada uno. Los alternadores de eje vertical pueden desarrollar una potencia conjunta de 64.000 kV. El Generalísimo se informa del desarrollo de la obra y del alcance de la misma, que ha de beneficiar tanto a la región gallega como a la economía nacional. Con todos los aprovechamientos de los sistemas, se prevé para el año 1962 una potencia instalada de 589.000 kV y un suministro al mercado nacional de 1.600 millones de kWh.